Acuérdate de Acapulco De aquellas noches, María bonita, María del alma Acuérdate que en la playa con tus manitas Las estrellitas las enjuagabas Tu cuerpo del mar juguete, nave al garete Venían las olas, la columpiaban Y cuando yo te miraba Olvido con sentimiento Mi pensamiento Me traicionaba Me traicionaba Acuérdate de Acapulco De aquellas noches, María bonita, María del alma Acuérdate que en la playa con tus manitas Las estrellitas las enjuagabas Tu cuerpo del mar juguete, nave al garete Venían las olas, la columpiaban Venían las olas, la columpiaban Y cuando yo te miraba Olvido con sentimiento Mi pensamiento Me traicionaba Me traicionaba Me traicionaba Me traicionaba Mi pensamiento Mi pensamiento Me traicionaba Me traicionaba Yo te diraba Me traicionaba Me traicionaba